Bienvenido a Tonkatun, el día de hoy vamos a repasar rápidamente la actualización que Rockstar ha puesto en GT5 Online esta semana y como cada semana nos dirigimos rápidamente al casino y mientras carga dejamos nuestro like al entrar nos vamos a dar cuenta del nuevo coche que está en el podio esta semana que se trata del GP1 la verdad es que no tengo ideas muy claras sobre este coche y es que no es el coche más rápido pero tampoco es el más lento no es el coche que tiene mejor manejo pero tampoco es el que tiene peor manejo y su estética se me hace un coche así como clásico, como clásico deportivo pero creo que entra en la categoría super así que a mi personalmente este coche me confunde un poco pero bueno si tú tienes muchas ganas de ganártelo te voy a dejar en la parte superior derecha de tu pantalla un troquito para que te lo ganes más fácilmente ya sabes que con un simple giro de la ruleta es posible que lo consigas y ahora pasamos con el tema de los descuentos nos dirigimos a Legendary Motorsport y al entrar nos vamos a dar cuenta del primer descuento que es el Rampant Rocket y este vehículo, bueno esta moto no sé cómo llamarlo especialmente creo que tiene como un 40% de descuento y yo te recomendaría comprarla, la verdad es que a mi no me gusta, no le veo mucho uso y se me hace más bien un vehículo así para pasar el rato pues más que para usarlo de verdad continuamos en Legendary y abajo si te vas a encontrar un vehículo que me gusta muchísimo y es que de hecho fue el coche que tuneé la semana pasada me gusta un montón este vehículo como quedó te voy a dejar el tuneo acá en la parte superior derecha de tu pantalla y esta semana lo puedes conseguir en descuento se trata del Vapid Clique y creo que tiene un 40% de descuento es un coche muy muy bonito y creo que le gana inclusive a Hellfire aunque unos estén escépticos pero bueno te dejo el video y la verdad es que es un vehículo que a mi me enamoró completamente un poquito más abajo te vas a encontrar con la Shotaro y la verdad es que esta moto a mi estéticamente no me gusta o sea se me hace llamativa así pero no es una moto que me guste, que me emocione pero en cuanto a desempeño creo que es la más rápida del juego o sea la motocicleta más rápida del juego ahí está, tiene un 40% de descuento si no me estoy equivocando 30 o 40 algo así y no sé esta moto si tú la quieres conseguir posiblemente yo la estoy considerando hacerme de ella pero pues ahí está por si quieres hacerlo esta semana es en la que puedes aprovechar continuando dentro de Legendary abajito tantito te vas a encontrar con el poderoso X80 Proto y este vehículo en su tiempo fue uno de los más rápidos así que es impresionante este vehículo yo me acuerdo cuando salió todos teníamos la expectativa de decir wow lo rápido que es el Proto y pues bueno ya después salieron vehículos más rápidos que se trata de los Formula 1 pero bueno yo creo que es un vehículo que se sigue defendiendo bastante bien y es un coche muy bonito y muy emblemático de GT5 Online pero bueno ahora nos pasamos a Warstock a Chain Carry y aquí nos vamos a encontrar con los descuentos el primero es la Blazer Aqua esta moto pues ya sabes se transforma en una moto de agua y en una moto de tierra ahí está por si la quieres conseguir yo personalmente no se me hace una moto que me llame mucho la atención ya a pesar de que si tienes mucho dinero sí cómpratela pero pues no es especialmente rápida no tiene un turno sorprendente en sí su gran atractivo pues es que se puede convertir en moto terrestre y moto de agua pero bueno si tú la quieres ahí está esta semana con descuento te la puedes llevar hasta por 860 mil dólares eso sí te recuerdo que tienes que tener comprado el almacén de importación e exportación para poder hacerte de ella después también nos vamos a encontrar con el Ruiner 2000 este vehículo sí que me gusta aunque especialmente se me hace muy muy caro pues su precio así de base es de 5 millones y ahorita con descuento te lo puedes llevar por 2 millones 800 mil dólares ahí está por si te lo quieres comprar se me hace muy bonito pero te repito se me hace muy caro para mí es decir sí tengo 60 millones pero me duele un poquito del codo digo soy un poquito orativo y este y pues bueno si tú te lo quieres comprar también te recuerdo que tienes que tener ya comprado el almacén de importación y exportación para poder hacerte también de este vehículo y ahora nos pasamos a Superauto San Andrés y aquí nos vamos a encontrar con este bonito vehículo que se llama The Class Tulip y no sé estéticamente me gusta muchísimo cómo es que se ve el vehículo se me hace interesante y en cuanto al tuneo no sé nunca lo he tuneado pero sí que me llama muchísimo la atención del vehículo porque es un vehículo así clásico y pues se ve súper llamativo se ve súper bonito creo que tiene un 40% de descuento por si te lo pretendes comprar pues ahí está creo que entra también en la categoría de vólidos para que lo tengas en cuenta y ahora nos dirigimos al tema de descuentos en departamentos instalaciones y negocios y la verdad es que en Miss Band Foreclosure no hay nada ni en las demás ni en Tenacity y Accenture ni nada de eso hay negocios que estén en descuento pero la cereza del pastel Rockstar nos las puso esta semana en cuanto a la venta de moteros porque te vas a ir con el doble de dinero y RP si no me estoy equivocando pero por lo menos el doble de dinero sí que te vas a poder embolsar en estas ventas así que pues que te digo y esta semana es para que estés comprando y vendiendo y dándole duro ahí a este negocio porque la verdad es que conviene un montón yo por ejemplo aquí fíjate cuánto tengo y me están dando casi 700 mil dólares de ganancia si realizo esta venta yo cuando se trata de estas semanas especialmente me gusta comprar los suministros para que este pues para que todo esto vaya más rápido y si aunque le inviertes un poquito más y pues no ganas no ganas así los 700 800 mil dólares pues en cuanto al tiempo te conviene un montón porque así puede te da más tiempo para estar moviendo mucho más tu mercancía y pues obviamente estar metiendo dinero comprando suministros y vendiendo los productos así que yo es lo que te recomiendo que hagas que aproveches esta semana y que definitivamente compres los suministros para que recortes todos los tiempos eso sí si tienes todos los negocios porque si nada más tienes uno o dos de estos negocios pues mejor dedícate a trabajar en ese negocio enfócate a estarlo suministrando para que no 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 para que te lleves la mayor cantidad de dinero y pues te convenga todavía más pero si tienes todos los negocios los cinco o por lo menos cuatro de ellos en serio dedícate a comprar los suministros y te pones a vender el producto y esto nos lleva a las bonificaciones de esta semana esta semana nos vamos a encontrar con doble de dinero y RP en las carreras acrobáticas creadas por Rockstar que yo creo que son bastante bastante entretenidas y especialmente si vas comenzando en el juego pues le dan mucha variedad y también lo bueno es que nos vamos a encontrar con triple de dinero y RP en el modo adversario no te pases de la raya este que se juega con las motos Tron que de hecho es bastante parecido a la temática de la película de Tron y pues tienes que ir destruyendo tus enemigos ahí con la estela de luz triple de dinero y RP en este tipo de actividad ahora nos pasamos al contrarreloj del RC Bandito y esta semana se llama Central Eléctrica y se encuentra justamente en esta zona del mapa no sé si este contrarreloj ya lo subí no me acuerdo la verdad pero si ya lo subí te lo voy a dejar en la parte superior derecha de tu pantalla y si todavía no lo he subido lo voy a subir el sábado junto con el contrarreloj terrestre hablando de contrarreloj terrestre esta semana se encuentra justamente en esta zona del mapa y se llama Stab City te recuerdo los voy a subir el sábado estos dos el contrarreloj terrestre y la carrera premium si es que todavía no he subido ese contrarreloj terrestre porque había uno que tenía pendiente pero no me acuerdo exactamente cuál es y la carrera premium de esta semana se llama viaje de negocios y ya sabes tanto el contrarreloj terrestre el del RC bandito y las carreras premium te recomiendo mucho mucho que las hagas porque los primeros dos te dan 100 mil dólares y la carrera premium te puedes ganar hasta 80 mil dólares así que muy muy recomendado que las hagas y antes de que te vayas hay dos anuncios que quiero hacerte el primero es de que ya no voy a hacer directos en Twitch por el tema de que mi computadora en estos últimos directos que he intentado hacer ya ha decidido que ya no quiere hacer directos porque quien sabe a lo mejor es un tema de conexión a lo mejor es mi computadora aunque no creo porque con mi computadora ya he hecho directos he ejecutado el juego al mismo tiempo y también he grabado al mismo tiempo y mi computadora ha podido con todo ello así que yo no sé por qué ya no quiere hacer directos pero los vamos a suspender por un tiempo y después cuando mi internet mejore yo creo que vamos a continuar con los directos mientras tanto lo vamos a suspender aquí mi canal te lo voy a dejar abajo por si me quieres seguir y también ahí estés al pendiente de cuando van a hacer directos yo te lo voy a ir comunicando de todas maneras pero bueno para que lo tengas en cuenta porque sé que hay gente que le gustan los directos y a mí también la verdad es que me gustaba hacerlos el segundo anuncio es mi opinión sobre el nuevo DLC y es que se está rumoreando muy fuertemente que se viene un nuevo DLC pero bueno yo creo que ya Rockstar no debería de tardar mucho tiempo de hecho yo creo que tiene nada más a gusto para lanzar el nuevo DLC sobre lo que pueda tratar bueno yo ya hice un video sobre lo que creo que podría tratar te lo voy a dejar en la parte superior derecha de tu pantalla algunos ya lo vieron muchos ya lo vieron pero para aquellos que no se enteren de que es lo que yo pienso que puede tratar pero bueno yo creo que ya nada más tiene a gusto Rockstar para sacar este nuevo DLC por el tema de que ya anunció que también va a ser una expansión de GTA V Online en la próxima generación de consolas en la Playstation 5 y en la Xbox X Series algo así se llama la verdad no me acuerdo bien del nombre de Xbox pero bueno en la nueva generación y entonces yo creo que si no se apura a sacar un nuevo DLC como que el tiempo se le va a venir encima y pues igual y ya no lo saca este año no sé yo es lo que pienso que ya nada más tendría agosto quizá por límite a mediados de septiembre para sacar la nueva generación sale en diciembre y pues ya todo estaría así como que muy muy apretado no quien sabe y yo también estaba pensando en comprarme la Playstation 5 pero me quedé un poquito ahí pensando con el tema de que cuando Sony anunció la Playstation 5 pues Rockstar hizo también el anuncio de que iba a ser una expansión para la nueva generación y esta nueva generación incluía pues Playstation 5 Xbox X Series y pues PC ordenador personal computadora personal y para aquellos que no sepan que yo juego en computadora pues yo juego en computadora así que como que no le veo sentido a comprarme una Playstation 5 que es lo que estaba pensando seriamente a que si Rockstar saca exactamente el mismo contenido en PC que ya tengo que ya tengo el juego que a mi literal a los de PC no nos va a costar nada porque ya tenemos el equipo y la generación y todo eso pues como que para que me compro una nueva consola no se voy a estar muy pendiente y también te lo voy a ir comunicando en futuros videos así que suscríbete pero te lo voy a ir comunicando para que tu estés al pendiente de que si me compro o no una nueva consola y de pues todas estas actualizaciones que Rockstar va metiendo aquí en GTA 5 Online así que pues espero te haya gustado si fue así pues ya sabes dale like me gusta comenta comparte suscríbete todas esas cosas chidas que yo te agradezco un montón y ahora sí que sí nos vemos en el próximo video adiós